Hoy te entregaremos algunos tips para el buen uso de tu cremonela. ¿Cómo conseguir que tu cremonela esté siempre líquida? Acá te dejamos un par de tips. Introduce el envase a baño María. En una fuente de vidrio, agrega agua caliente del hervidor y sumerge unos minutos el envase de cremonela antes de usarla. Deja la cremonela bajo el chorro de agua bien caliente unos segundos. Y por último, mantén el envase siempre a temperatura ambiente. Lo que nunca debes hacer con tu cremonela. No uses microondas para ablandarla. No la refrigeres y el baño María que nunca supere los 60 grados Celsius. Ya lo sabes, con estas recomendaciones podrás disfrutar a toda hora de tu cremonela. Cómpralas, en sus dos versiones con y sin azúcar, en los principales distribuidores y casas de repostería del país.